Necesitado excavar sino esta tecnología para detectar la estructura prehistórica más grande de Gran Bretaña. Un nuevo círculo de monolitos de piedra de unos 3 kilómetros cuadrados y con forma de anillo gigante. Seguía ahí entre los surcos de la Tierra, donde existió uno de los mayores asentamientos en Europa hace 5.000 años. Podrían haber servido como un límite sagrado importante o de vínculo con la naturaleza y el cosmos en una sociedad mucho más compleja e inteligente de lo que imaginamos. La orientación de ellos, el espacio de ellos, sugeriría que tengan alguna razón organizada, ritualística para estar allí. Piedras y sedimentos que según los arqueólogos contienen un archivo de información fascinante porque narran con detalle el paisaje y la vida de nuestros antepasados neolíticos. ¡Suscríbete al canal!